¿Qué hacer, qué hacer? ¿Querés un café, un té, algo? No, no. Quiero que Yago... Quiero que Yago me abrace. Lo único que quiero, quiero que él... Me abrace. Y no está, Laura. Y no va a volver. No va a volver. Por favor, ¿me podés alcanzar la cartera? Está el puerto de equipaje. Sí. Con esta panza no me puedo ni mover. No se preocupe. La negra de cuero. Eso. Ahí está. Muchas gracias. ¿Vas para Misiones? Sí, yo soy de allá. Tengo mi familia. Bueno, a Buenos Aires venimos con mi marido a buscar trabajo. Ah, ¿y encontraron? Sí, él consiguió. Pero... Bueno, consiguió y lo perdí. Sí, él lo único que pensaba era en trabajar, trabajar y... Después en realidad me di cuenta que tenía una mujer en el trabajo. Ese era el problema. Y bueno, así como me ves con esta panza, lo dejé. Lo siento. Yo también. Me costó mucho hacerlo. ¿Y vos? ¿Vos qué? ¿Estás paseando? No, me vuelvo nomás para Misiones. Me quise acostumbrada a vivir en la ciudad, pero no se puede. Extraño mucho. Eh, decímelo a mí. Tengo toda la familia en Misiones. Y acá en Buenos Aires perdí a mi marido. Y pensar que yo creía que cuando hubiera conseguido trabajo... ...se iban a acabar nuestros problemas. Eso pensé. Había conseguido trabajo en una corporación grande, una importante. ¿Ah, sí? Sí, la corporación Sirenio. ¿Las viste nombradas? ¿Sirenio? Sí. No. No, 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 no. ¿Cómo que ya vos se fue? Si me iba a enseñar a pescar con una lanza. No sé, hijo. Tomó sus cosas y se fue. ¿Por qué? No lo sé, Mateo. Pero evidentemente ya es lo suficientemente grande... ...como para decidir qué quiere hacer con su vida, ¿no? ¿Y a dónde se fue? Supongo que a Misiones. ¿De dónde vino? Yo lo voy a tener mucho. Mateo. Déjalo, Elena, déjalo. Va a llorar un rato, pero después se le va a pasar. Lo que no entiendo es por qué se fue antes de saber los resultados del ADN. No lo sé. Pero evidentemente es un muchacho que no tiene nuestra educación. Dios sabe que hice todo para convertirlo en un Sirenio. Pero tiene mucha resistencia, Yago. Mucha resistencia. La verdad es que me da un poco de lástima. Se había empezado a hacer que ver. Bueno. La historia de Yago terminó. Y que yo sepa, aquí no se murió nadie, ¿no? Nosotros más no podemos hacer por este muchacho. Y si quiere volver, tiene las puertas abiertas de la casa. Más no se puede hacer por alguien que dijo ser el hijo de mi hermano Franco. Poneme un poco más de leche, por favor, Adolfo. Permiso, no me siento muy bien. Evidentemente se hizo querer mucho. Muchachos, una noche productiva. Nos vamos a casa. Hasta luego. Uy, ¿cómo ha dado, Roberto? Mal, mal, mal estoy. ¿Pero qué te pasó? Me llevaron a la comisaría, me preguntaron por el chino. El norteamericano lo reconoció. Encima me tomaron la patente del auto. Pero qué tarado este chino. Le dije que no se dejara ver. Lo deben estar buscando ahora, seguro. Pero a mí de una vez se le dije que trabajara con un pasamontañas, que se tapara la jeta, pero él lo quería hacer todo a lo macho. ¿Viste? La cara de jubierta. Oíme, reinoso, por favor. Yo no quiero verme mezclado en esto. Yo a la cárcel lo vuelvo. Que te quede claro, reinoso. ¡Baja! Baja el tonito, Robertito. Baja el tonito. Ahora lo voy a llamar. Pará. ¿Hola? Jefe, no se preocupe. Me voy a esconder unos días. Sí, sí, sí. Sí, hasta que todo pase. No, además la cana con el laburo que tiene esta noche se olvidan de mí. No, está todo bien. Ok. Bien. Me ubicaron. La cana, me encontró. No se preocupe. Usted sabe que soy una tumba. Listo. ¡Alto! Vení, por favor. ¿Te puedes curar? ¿Te puedes curar? ¿Qué te pasa? ¿Vos estás loca? ¿Cómo me agarras así? ¿Estás de esta la oficina de tu cuñado? No quiero que hablemos acá. No, no estoy loca. No estoy loca. ¿Por qué estás así? Por favor. El plan falló. ¿Qué? ¿Qué plan falló? El plan salió perfecto. No entiendo. ¿Por qué te pones así? Sí, para vos habrá salido perfecto. No entiendo nada. Para mí no porque Yago se acaba de ir de la casa. ¿Entendés? Bueno, tranquilizate. No. ¿Cómo querés que haga? Tomá esto. Lo que me diste. Que funcionó muy bien. Ya había empezado a respetarte por tu plan. Sin Yago tengo los días contados en la casa. Y Aldo me va a echar a patadas. ¿Te va a echar a patadas si seguís gritando acá? Es su oficina. Y decime qué querés de mí. Decímelo. ¿Está bien? Sí, son las contracciones. ¿Qué? No debería haber viajado tan cerca de la fecha de parto. ¿Cuándo lo tenés que entrenar? Ahora, ahora. Pero no soportaba tenerlo en Buenos Aires. Con muestra tirada vos. Me siento mal. A ver. ¿Está bien? Sí. ¡Ay! ¡Ay, rompí bolsa! No. Acostate acá. Acostate acá. Acostate ahí. Quédate ahí. Vamos, vamos atrás. ¿Hay un médico acá? ¿Hay un médico? ¿Cómo te llamás vos? Llévate la gente para atrás. ¿Hay un médico acá? ¿Hay un médico arriba? ¡No! ¡Paren el micro! ¡Paren el micro! ¡Que una señora va a tener en familia! ¡Paren el micro! ¿Quién, eh? Escúchame, escúchame bien. ¿Cómo te llamás? ¡Ay, no, no! ¿Cómo te llamás? Escúchame. ¡Ay, Antonia! Bueno, Antonia, quédate tranquila. Yo te voy a ayudar. ¿Eh? Quédate tranquila. Quédate tranquila ahí. ¿No te vayas? No, no. Quédate tranquila. ¡Ay! Tenéle de mano, Tomás. ¡Ay! Quédate ahí. ¡Ay, ya! Hacé fuerza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vale! ¡No se ponga mal, che! Porque el pibe se fue a su tierra. Además, quién sabe, nunca tendría que haber venido aquí, ¿sabes? Mirá yo. Mirá. Si me fuera de mi barrio, ¿viste? O de Buenos Aires. Extrañaría tanto que se me partiría el bobo. ¿Entendés? Porque cuando te vas, qué sé yo, siempre perdés algo. Sí, eso es cierto. Pero podría haberse ido después de que lo reconocieran como hijo de Franco, ¿no? Sí, pero a vos y a mí la plata nos interesa poco. A él, a Yago, no le interesa nada. Es un campeón. ¿Entendés? Puede vivir sin la plata. ¿Eh? Ahora. Pero unos días. ¿Eh? Porque en estas cosas del corazón, del amor, por ahí le pica al bicho. Y extraña a la morocha y se viene para de vuelta. Y lo tenemos acá de vuelta. Mirá, si él no vuelve para el fin de semana, yo voy a ir a buscarlo a Misiones. No es que esté mal acá ni cosa por el estilo, pero vos sabés que Yago no estaba bien, se fue con mucho dolor y eso a mí me duele mucho. Perdón, que interrumpa. No, me voy a laburar. ¿Me convidan un matecito antes de que salga? ¿Puede ser? ¿Se va el pelo? Gracias, Rufino. De nada. Gracias. Cuidado, gracias. Hoy le toca a Rengo. Está de vacaciones, ciego. Ah, lo que pasa es que está rindiendo más el Rengo que ninguna otra cosa, ¿sabes? Este, además, tengo que laburar mucho. Ya tengo que dolor de la guita que me prestó a Yago para esa pieza que tomé prestada. Bueno, no vas a tener tiempo porque Yago se fue. ¿A dónde? A Misiones. ¿Cómo a Misiones? Misiones. ¿Qué, a Vivi? No sabemos. ¿Cómo no saben? ¿No vuelven? No sé. Sí, por ahí sí. ¿Vos no te tenías que ir? Sí, sí. Bueno, vamos de lado. Chao. A mí. Chao. Chao. Chao.